¡Gracias por ver! ¿Me tienes sobre asco, Risa? Dispara. Yo busco esa relación de verdad de la que hablabas, pero también quiero sentir amor. Esa clase de amor en que delinas y apenas puedes respirar y comer. Estoy esperando un príncipe azul que se me acerque, me coja en sus brazos, me ponga contra la pared. Para, para un segundo, Risa. Lo primero, yo no creo que el amor tenga que cortarte el suministro de oxígeno ni de alimentos. Lo que debe hacer el amor es nutrirte. No, no, no. Solo quiero decir que deseo un cuento de hadas. Quiero emoción y romanticismo, ¿sabes? Sí, ya entiendo. Pero ese príncipe azul tuyo no existe. Probablemente esté bien para unas cuantas noches de catre. Luego su encanto se desvanecerá, como suele ocurrir. La entiendo, doctora, pero quiero decir que quiero enamorarme profunda y apasionadamente. Oh, quieres apasionarte por él. Entiendo, sí. Pues sabes que es más falso aún que eso del príncipe encantador, su hermana, la princesa pasión. Risa, si de verdad quieres hallar un amor real y duradero en esta ciudad, tengo que ser dura contigo. ¿Cómo? Eso de salir con un hombre tras otro es una pérdida de tiempo. Es imposible encontrar algo cuando no se sabe lo que se busca. Estás jugando, ¿verdad? Esperando que alguien te elija. Pero eres tú la que tiene que averiguar qué es lo que busca. Cualquiera puede enamorarse, pero hace falta un hombre emocionalmente maduro para seguir enamorada. No te conformes con un chico cualquiera. Exige que sea un hombre. Bueno, es que yo no soy muy exigente. Ah, no digas eso, Risa. ¿Veis lo que está haciendo, oyentes? Esa es una frase de una mujer que se conforma con cualquier cosa. ¿Por qué hacemos eso si en nuestro interior sabemos que nos merecemos algo más? ¿Por qué lo hacemos más que bajar el listón? He dedicado a eso todo un capítulo de mi nuevo libro, Amor Real, que llegará a las librerías el miércoles. Yo he descubierto que a no ser que exijas amor auténtico, acabas gravemente herida. ¿Pero cómo voy a saber si es amor real o no? Responded vosotras mismas. R es responsable. ¿Hay equilibrio? Ah, ¿es adulto? Y lo más importante, él es luchador. ¿Conoces a alguien así? Ojalá, la verdad es que no. Pues espérale, Risa, te alegrarás de hacerlo. Oh, doctora Lloyd, me has salvado la vida. Muchísimas gracias. De nada. De acuerdo, siguiente llamada. Patrick, vamos. Con suerte habrá ido a comprarte un bozal. Para que tengas cerrada esa bozal. Vale, calla. Venga, moveos, moveos. Temas de cine, temas de cine. Más temas de cine, más temas de cine. Esa que me gusta mucho. Es obvio, eres penoso. ¡Uh, la doctora del amor! Odio a esa tía. A mi piba le encanta. Y a la mía. ¿A tú? ¿A tú qué? Me refiero a mi madre. Ahora se llama así. Siguiente llamada. Sofía de Astoria. ¿Estás en antena? Hola. Hola, ¿estoy en el aire? Sí, sí, estás. Adelante. Bueno, yo debería casarme este fin de semana y estoy empezando a pensármelo mejor. ¿Dudas? ¿Ahora o de antes? ¿Qué quiere decir? Pues no sé, llevas tiempo pensando en llamarme. Bueno, hice su test de compatibilidad de internet y... Sacamos un 12. De acuerdo, ese test nos sirve para predecir vuestra compatibilidad a largo plazo. Tienes razones para pensar... Sofía. ...con mucha, mucha calma. El 43% de los matrimonios acaban en divorcio. Vale, y tú no querrás eso. ¿Cuánto hace que conoces a ese hombre? Unos cinco meses, pero de verdad, es un tío muy majo y... Pero... ¿Cinco meses? Sofía. Es que te da miedo la soledad. Creo que sí, puede ser, sí. Pues, ¿sabes qué da más miedo que la soledad? ¿Sabes qué es peor? Estar a solas con el hombre equivocado durante el resto de tu vida. Lo tuyo no parecen los habituales nervios de antes de la boda. Espera, ¿estás diciendo que cancele la boda? No tenemos más tiempo. Pero tú sabes, en tu interior, lo que debes hacer. Gracias por llamar. Y suerte. ¿Quién es? El editor de tus libros. No queremos nada. Léelo y llora. Oh, ¿en serio? Solo hay una forma de saberlo. No, 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 estoy muy nerviosa. Léelo tú. La doctora Amor. El primer libro de la sensación de la radio, la doctora Emma Lloyd, El amor real, establece a Lloyd como la última colla del romance moderno. ¿La última qué? ¿Qué me han llamado? Colla, eso dicen. Yo no sé lo que es eso. ¿Tú sabes lo que es? No sé ni cómo se escribe. K-H... ¿Qué clase de palabra es colla? O... Solo intentan lucir su léxico. J. Que una revista normal critique un libro de autoayuda y use un término como... Colla, del turco Oka. A, título de respeto para un maestro. B, hombre sabio. O, mujer. Oh, y C, una secta de antiguos asesinos ismaelitas. Me quedo con la del maestro, ¿vale? No sé yo, no. Lo de los asesinos yo no lo descartaría. Adoro a la gente de la revista New York. Sí, son unos genios. ¿Crees que debería darles las gracias? Voy a enviarles una cesta de fruta. A todo el mundo le encanta. Adoro la fruta. Lo sé, por eso voy a casarme contigo, me colla. Espera, todavía me hemos acabado. Suéltame. Vale. A ver. El análisis de las obligaciones y las prohibiciones del amor por parte de la doctora Lloyd es tan perspicaz como mordaz. ¿Mordaz? ¿Qué coño significa eso? ¿Es una palabra elegante para decir una mierda? Mordaz. Directo y agudo, en realidad. No me fastidies. Sabiando. ¿Qué? Salió en pasapalabra. ¿Por qué no dicen solo lea el libro y destroce su vida? Con que digan eso basta. Amigo, ¿por qué no lees los deportes? Pocas personas son capaces de hacer observaciones tan perspicaces acerca de los sentimientos. Es asombroso. Oh, oh. Problemas. A la una. Es como sopa de pollo para el alma. ¿Y qué más? Eh, 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 Sofía. Sofía. Ya estamos. Estaba leyendo lo de esta mujer tan maja que te ayudó a trabarme un cuchillo. Creo que es muy mordaz. Ahora no puedo hablar porque tengo que ir a un sitio. Vamos, te llevaremos. ¿Por qué no le tenemos a la gente? Pero podemos darle un remojón. Sofía. No nos iremos de aquí hasta que salgas. No lo entiendo. Un día íbamos a casarnos. Elegíamos nombres para nuestros hijos. Y al siguiente, porque una chalada... Es doctora. ¿En qué, Sofía? ¿En qué? Dímelo. Patrick, se ha acabado. Lo siento. Vale, se ha acabado. Tengo que irme. Venga, se acabó el espectáculo, amigos. Dispérsense. Está mirando. He conocido a alguien que me gusta mucho. Pero mis amigas dicen que no me conviene. ¿Qué dicen tus amigas? Que no tenemos nada en común. Que solo es sexo. Que solo estoy huyendo de los hombres más adecuados que van detrás de mí. Porque... ¿Te da miedo tener una relación real? Eso dicen, sí. ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Es que no veis que tiene el corazón roto? ¿Cómo va a comer cuando la mujer a la que ama le ha abandonado para siempre? Prácticamente sin explicación. Y puede estar en este mismo momento poniéndole los cuernos con otro hombre. Hasta mañana a todos. ¿Poniéndole los cuernos? ¿Eso has dicho? Sí, eso he dicho. Es la verdad. Ven a verme. Hola. Ahora mismo estoy contigo. Estoy dándole los puntos gratuitos de vuelo de Hillary Clinton a Michael Moore. Ey, ey, vamos. Te estás pasando. Podrías meterte en un lío muy serio. Se siente. Bombo allá, señor Moore. ¿Has visto el artículo sobre los planes de boda de la doctora Moore? Sí. ¿Quién en su sano juicio va a casarse con una mujer así? Quien nosotros queramos. ¿Qué quieres decir? Fíjate. ¿Quién es ese? Ella. ¿Y la doctora Moore? No he sacado de su certificado de nacimiento. No sé. No sé si esto está bien. Pero, ¿de qué estás hablando? Si no haces más que ir por ahí murmurando que quieres darle una lección. O que se va a enterar. O que vas a darle lo suyo. Vale. Para empezar, yo nunca he dicho darle lo suyo. Bueno, si ya estás bien, eso es distinto. Me alegro de que al fin lo hayas olvidado todo. Eh, espera. Puede que decirle lo que siento. Ser totalmente sincero sea, no sé, importante para mi crecimiento personal o lo que sea. ¿Qué te parece? ¿Quién crees que soy duro? Veía que querías vengarte de ella. Hagámoslo. Vale. Ficha en día. No. ¿Estáis casados? Estoy casado. ¿Que estoy qué? Que ya está casada. ¿Eso quién lo dice? No es quién, es qué. El estado de Nueva York. Eso es imposible. Sí, debe de haber un error. Yo nunca me he casado. Debe de equivocarse de Emma Lloyd. ¿Emma Lynn? Willing Lloyd. ¿Tu nombre auténtico es Emma Lynn? Parece que hay muchas cosas que no sabe usted de ella. ¿Cómo se arregla esto? Con una solicitud de anulación. Rellene esto. Que firme un notario y tráigamelo. ¿Cómo es que yo no sabía eso? ¿Y su esposo también debe firmarlo? Su prometido. Su esposo. Yo no tengo esposo. ¿Y quién es Patrick Thomas Sullivan de Astoria, Nueva York? Eso, ¿quién es ese? No lo sé. Es su esposo. Ahí tiene la dirección. Astoria. Quince, tranquila. Conozco a un abogado que puede arreglarlo sin janela. ¿Seguro que eso no es necesario? Me temo que sí, cariño. Tengo un libro que sacar, el tuyo, por añadidura. Richard, ¿tú no crees que yo me he casado? No, 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 no. No es eso. Es que el momento no podría ser peor. Ya lo sé. Tengo que retirar del mercado 70.000 copias de las emotivas memorias de una nueva escritora que dijimos que era la nueva Maya Angelou y que resulta que ha plagiado. ¿Sabes a quién? A Maya Angelou. Se me había olvidado. Pues a mí no. Y ahora el titular, la doctora, amor, polígama, aparece entre mis ojos. Coge esto. Y además de todo eso, está la adquisición de Bolenbeckery. Aún no han anunciado con qué editores quieren quedarse y a cuáles se echarán a la calle. Así que una consejera sentimental que no sabía siquiera que estaba casada podría hacer que Libro Sabinton sea historia. Cariño, lo entiendo perfectamente. Créeme, yo lo arreglaré. Todo va a salir bien. Oh, cielo, qué malo eres. No necesitas esto. Tienes razón. Fue un momento de debilidad. A por ellos. ¡Tarcy! Adiós, cielo. Adiós, cielo. Hola. 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 Disculpe, no será usted Patrick Sullivan, ¿verdad? ¿Es usted? No. ¿Puedo ayudarla? Eso espero. ¿Es este el 2301 de la calle 33? Sí, aquí es. Busco alguien que debería vivir aquí, pero se llama Patrick Sullivan. ¿Patrick? ¡Arreg! ¡Coharín! ¡Baja! ¡Siga, siga, mujer alta! ¡Siga! Disculpe. Disculpe, señor. Señor. ¡Hola! Oiga, lo siento. No, 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 no importa. ¿Quiere decirme dónde está Patrick Sullivan? ¿Vas a estar todo el rato con ese careto? Sí, ¿qué pasa? Anda, déjame. Patrick. ¿Qué? No te lo vas a creer, pero acaba de entrar la destroza hogares de la radio. Sí, me lo creo. ¿Qué desea? ¿Qué está haciendo aquí? Vengo buscando a Patrick Sullivan. En el parque de bomberos me han dicho que tal vez estuviera aquí. Está ahí. Acaba de mirar hacia este rincón. ¿Qué va a tomar? Ah, lo que esté tomando él. Ahora mismo se lo llevo. Está viniendo hacia nosotros. Se para. Se quita el abrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ahora la tía ha vuelto a mirarme. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Viene derechito hacia mí. ¿Qué querrá? ¿Patrick Sullivan? No es fácil dar con usted. Soy Emma Lloyd. ¿Cree que soy tú? Échame una mano. ¿Quieres? Hola. Se me ha caído la tiza. Yo soy Patrick Sullivan. Este es mi amigo Larry Berson. Oh, señor Sullivan. Señor Berson, ¿cómo está usted? Yo no suelo venir a sitios así. Como todo, guapa. Venga, ¿esto es para mí? Claro, ¿le importa que interrumpa su partida un momentito? Venga, tú haces. No, 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 no. Me refería... ¿Es que no juega? No, en realidad, si se juega. ¿Le toca? ¿De un trago? No, no, señor Sullivan. Yo solo... Usted no bebe, no juega al billar. A lo mejor prefiere un té de hierba. Nueve al rincón. Tony, tráenos otra ronda. Señor Sullivan, ha ocurrido un desafortunado incidente que podría dificultarme mucho la vida. Vaya, siento oír eso. No, 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 es culpa suya. Vuelve a tirar. Ah, de acuerdo. Bueno, se lo explicaré. Verá, estoy a punto de casarse. ¡Oh, lástima! Enhorabuena por lo de casarse. Escuchad todos, la señorita se va a casar. Necesitamos otra ronda por aquí. Gracias a todos, eso no es necesario. Claro que es necesario, hay que hacer un brindis. Un segundo. Yo la conozco. ¿Cómo dice? Sí, sí. Amor real de la doctora Elmalo. Y es la señora que oigo por la radio. Sí, claro, me ha descubierto. ¿Ha salido en televisión? No, pero voy a publicar un libro. A mí me encanta la televisión. Mi novia nunca se pierde su programa. Oh, bueno, ¿y he ayudado en su relación? No se hace usted idea. Ha cambiado nuestras vidas del todo. ¿De verdad? Qué gusto oír eso. Tony, venga. Por la novia y la vida siempre cambia. Por la novia. Señor Sullivan, como le decía, estoy a punto de casarme. Debería tener cuidado. ¿Sabe que el 43% de los matrimonios acaban en divorcio? Es cierto, es cierto. El truco está en elegir bien a tu pareja. ¿Qué cierto es eso? ¿Qué cierto? Pero para conseguirlo, mi prometido Richard y yo, necesitamos una licencia de matrimonio. ¿Te acuerdas de Richie, el del control? Era muy majo. Era un capullo. Sí, así que una mañana preciosa de verdad hemos ido al ayuntamiento. Por él, Mike Richie. Por él, Mike Richie. Sí, 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 sí. ¡Richard! Ya no quiero beber más. Sí, claro, no querrá que Richie la vea borracha hasta la noche de bodas. ¡Eh, Tony! Tráeme un té de hierbas aquí. Un té de hierbas. Sí, y otro para aquí. ¿Tú también? Muy gracioso, señor Sullivan. Va muy gracioso. Pero yo nunca me emborracho. ¿Con qué no? No, mi padre me enseñó un truco muy útil para aguantar el alcohol. Solo hay que recitar la lista de los presidentes en orden. ¿En voz alta? ¿Al derecho o al revés? Mirad y aprended. Por Washington, Adams, Jefferson, Madison y Monroe. ¡Corte! 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 ¡Rigan! ¡Rigan! ¡Bush! ¡Bush! ¿No cree que deberíamos meterla en un taxi ya? Puede que su prometido esté algo preocupado. ¡Uy, sí, es verdad! Eso es justo de lo que quería hablar con usted. ¿Bien? Sí. Señor Sullivan, estamos casados. ¿Cómo dice? Nosotros... ¡Estamos casados! ¿Cree que iba a casarse con Richard? ¡Exacto! ¿Qué? Estoy aquí. ¡Claro! Sí, parece que nosotros, o sea, nosotros somos víctimas inocentes de un error informático. Algún ordenador en alguna parte nos ha casado. Un error. Un error de muerte. Así que sí, me hace usted el favor de firmar estos papeles. ¡Oh! ¡Eso tiene que daré! ¡Oh! ¡Washington Maddison, nada! ¿Usted es bombero? Exactamente. Siempre me han gustado esos tíos. Ya se ha desmayado. Lo siento. ¡Oh! ¡Holy de hecho! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¡Gracias por la noche! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¿Lo unido? ¡Oh! Buenos días, doctora Lloyd. Buenos días. Parece que ha tenido una noche salvaje, ¿eh? ¡Uy, que lo diga! Disculpe, disculpe. ¡Oh, cielos! Necesito el conjunto de emergencia. ¿Qué? El conjunto de emergencia. La ropa que tengo aquí para emergencias. Tráeme la ropa. Richard ha llamado seis veces y me dice que la última vez ha colgado. Creo que parecía desesperado. Está preocupado por la compra de Bolenguer. ¿Quieres ponerme con él? ¿Por teléfono? ¿Por qué me haces eso? Porque es divertido. ¿Y la ropa? No está. Tuve una cita. ¿Sabes que no usamos la misma talla ni por asomo? Richard, aspirina, café. ¿Y tu padre? ¡Ahora! Un momento, por favor. Richard, por la línea uno. Richard cielo, siento muchísimo no haber llamado, pero como estaba en Queens me he quedado en casa de mi padre para repasar cosas de la boda. ¿Pero por qué no me llamaste? Y él te ha traído esta mañana y también el vestido de boda de tu madre. Y él me ha traído esta mañana y también el vestido de boda de mi madre. ¿Y tu padre está aquí? Ya lo sabe. Es precioso. Sí, encontré a Sullivan. Claro que sí. Me encantaría. ¿Aspirina? De nada. No, 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 no. ¿Sabes que dónde están los filtros de la cafetera? Yo no trabajo aquí. Ya sé que tenía que firmar un notario. Claro. Tranquilo, lo tengo. Está todo bajo control. Tú ya tienes bastantes problemas sin tener que preocuparte. Soy Patrick Sullivan, su marido. Emma, ¿tu marido quiere hablar contigo? ¿Quién? Un tal Patrick Sullivan. Cariño, ¿puedes esperar un momento? Ni una palabra. ¿Señor Sullivan? Sí, hola. Permítame ir al grano. Me parece que me dejé unos documentos muy importantes. Richard, el teléfono. ¿Quiere? ¿Puede esperar un segundo? Sí, me acuerdo. Richard, fielo. Lamento muchísimo haberte hecho esperar. ¿Qué pasa ahí? Sí, te lo explicaré todo en la pastelería. No puedo ir. Pero si lo prometiste. Pero no puedo. Te veré esta noche. Está bien. Lo siento. Adiós. Marido, el móvil. Señor Sullivan. Señor Sullivan. Aquí, Welder. Señor Sullivan, hola. Está compadre en la línea 2. Tengo que irme, cielo. Hasta luego. ¿No va a esperar a que haga su café? Nadie tiene tanto tiempo. No sé de qué te crees que te estás riendo, Welder. No, no, no. Me alegro de ver que te estás divirtiendo. ¿Te parece que me estoy divirtiendo? Espera. ¿Has venido hasta aquí solo para traerme el vestido de mamá? Bueno, en realidad, esperaba llevarte al Bebelman a tomar un banana split como hacíamos antes. El Bebelman lleva 10 años cerrado. Ah, bueno. Siempre ha sido poco oportuno. No hagas esperar a tu esposo. No es lo que piensas. Señor Sullivan. Muchas gracias por volver a llamar. Tu amigo. Si es, perdona. ¿Tú qué quieres? El coche está abajo. Llegas tarde. Señor Sullivan. Sí. Sobre anoche. ¿Qué ocurrió? Exactamente. Bueno, puedo decirle que se corrió la gran cuerda. Ajá. Bill. Una gran noche. Vaya, eso no es típico de mí. ¿Qué? Eso no fue lo mejor. ¿Cómo que eso no fue lo mejor? Oiga, estoy aquí. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Hola? ¿Qué? Le he perdido. ¿Hola? ¿Me oye ahora? Bien. Olvide eso. Lo que quiero es un grueso taco de papeles que tiene que firmar. Los tengo aquí. ¿Los trae? Gracias. Me ha salvado usted. ¿Un café? Gracias. Oiga, conozco un notario que trabaja aquí cerca. ¿Ahora? Es que tengo una cita que he tardado tres meses en lograr. Parece importante. Lo es para probar tantas. Vaya, desde luego es importante. Es mi tarta de bozas. He quedado con Marilyn Hirschfield. Una pastelera muy respetada y cuesta meses conseguir. Me encanta la tarta. ¿Pero qué hace? Bueno, en marcha. ¡Eh! ¡Esta tarta es fantástica! Por favor, por favor. ¡Cállate! ¿Me puede traer otra ración de esta? Me parece que ya ha probado usted la de crema. No es para mí. Es mi prometida. Es que está como loca por su crema. Oye, no. Oye, perdona. ¿No tendrás un poco de leche por ahí? Después de esto iremos al notario. Sí, por supuesto. Oiga, ¿cuánto cuesta esta? Es gratis, señor. ¡No fastidie! Es gratis. Aquí tiene, señor. Ahí viene mi leche. Es genial. ¿Quieres un traquito? No, gracias. No tengo seis años. Anda, la hostia. Se me ha caído. Necesito una... Bueno, no se preocupe. Luego tenemos la tarta de chocolate belga con mousse de vainilla. ¡Gracias! Genial. ¡Oh, Dios mío! Si tomas estas dos juntas, está que te cagas. Nena, tienes que probar esto. No, no, no. No, de verdad. Ten prueba. No, no, no. ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? ¡Mmm! ¡Qué rico! Está buenísimo. ¿Me traería otro vaso de leche, por favor? Así se habla. Leche para mi novia. O mejor, leche para todos. Leche para todos. ¡Eh! ¿De dónde son ustedes? De Alemania. ¡Vaya! Deben encantarles la tarta, ¿eh? Oiga, tienen que probar esto. Mezclen estas dos juntas. ¡Eh, eh! ¿Quiere traer una mezcla de esas para las tías de esta mesa? Ay, cariño. Estoy segura de que están atendiendo a todo el mundo. Nena, tú no te preocupes por nada. Ya me encargo yo. Vale. Su novio se sale de lo normal. Y que lo diga. Eso también. Es impulsivo e impredecible. Nunca se sabe lo que va a hacer. Está lleno de sorpresas. Pero eso es lo mejor de todo, ¿verdad que sí? ¡Claro que sí! Lo es, créanme. Aquí tienes, señoras. Me recuerda a mi esposo cuando nos conocimos. Un poquito de leche... Éramos polos o puestos o eso de tiempo. Nos divertíamos mucho. Y aún nos divertimos 25 años más tarde. ¿Pero de qué hablan las chicas? ¿A ver esos vasos? Hablamos de los hombres de nuestras vidas. Ah, los chicos. Cosa de chicas, sí. Qué bobada. ¿Cómo se conocieron ustedes? Cielo... Tú, cuéntaselo tú. Tú lo cuentas mucho mejor que yo. No, 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 no. Díselo tú. Tú eres el que lo cuenta bien. Por favor. De acuerdo. Vale, lo haré. ¿Saben ustedes lo que es la lucha libre? ¡Ya basta! ¡Estás! ¡Ay, qué bromista, bromista! Fue una... Una cita ciegas. Sí, sí, sí. Nos emparejaron. Sí, así es. Nos emparejaron. Pero no el uno con el otro. Teníamos dos citas a ciegas en el mismo bar. Y ambas iban fatal. ¡Horribles! ¿En qué pensarían esos amigos que nos emparejaron? ¡Susy y Alan! ¡Susy y Alan! ¡Qué diablos habían ellos! ¡Mi idea! El caso es que él se fijo en mí. Bueno, es lógico. Mírenla. Habría que estar ciego para no fijarse. Sí. Y vio que estaba sufriendo con esa cita fatal. Y entonces empezó a sonar una canción. Era mi canción favorita. Y de pronto estaba junto a mí pidiéndome bailar y... Yo acepté. ¿Qué canción era? ¿Canción? Oh, claro. La canción. Oh. Overnight scenes, dinner and wine, sat to the girls. I was never in love, never had the time. Sí, every woman in the world. Every woman in the world. To me. You are my fantasy. You are my reality. Ya está. Sí, esa era. Y se me ha ocurrido sin más, ¿eh? ¿Ves? No sé. Nos conocemos desde hace dos horas y ya tenemos una canción. No tenemos canción. ¿Cuánto tardaremos en esto? En Maloy, Deepak Mananchetupay. Señor Mananchetupay. Deep, Deep. Señor Deep. Yo la conozco a usted. Usted es mujer desmayada con la que Patrick carga a veces, ¿verdad? Sí, exactamente. Así, trae. Y te traigo algo. Oh. Vaya, qué detalle. ¿Tenemos que hacer esto ahora? Delicioso. Sabe un poco a tarta de boda. Es que te había dicho yo. Oiga, seguro que le gustaría tomar un poco de leche con eso. Pero yo tengo que irme a casa a cambiarme para mi fiesta de presentación de mi libro. No me presione. Soy notario oficial y se examen. Vale, lo siento. ¿Cuánto tiempo cree que tardaremos? Revisemos. ¿Las firmas están? ¿La fecha está? Solo necesitan mi sello y podrán irse en diez minutos. Oh. Una hora. Un año. Se tardará lo que se tarde. ¿Quién lo sabe? Bueno, y no puedo hacer nada para acelerar las cosas. No me importa pagar más. ¿Intentas sobornar a un fedatario público? Esto es ridículo. Llego tarde. Llego tarde y ya enviaré un mensajero mañana por la mañana. Seguro que tendrá tiempo de sobra. Emma, ¿podría llevártelos yo a tu oficina? Te enviaré un mensajero. Gracias, señor Sullivan, por su colaboración. Oh, gracias por darme las gracias, señora Sullivan. ¿Un año? Patrick, yo lo dejo. Olvídame. Oye, ¿ya te has divertido? Esto es demasiado. Te quería darte vergüenza, chica. Parece maga. Oye, yo solo quería darle a probar su propia medicina y punto. Aunque luego, no sé yo, ha empezado a gustarme. No, no. Nada de gustarte, ¿de acuerdo? No, nada de que nadie guste a nadie. Ni hablar, ni rodillas flojas, ni no poder dormir de eso nada. No estando aquí yo. Y ahora largo. Ella y tú ya habéis causado bastantes problemas. Largo. Sonríe. Ten esto. Filma esto. ¿Dónde está Richard? Está ahí. Gracias. ¡Hola, Richard! ¿No está más, eh? No, no. Es estupendo. Es increíble. Tengo un montón de cosas que contarte. ¿Tienes los papeles? Los tiene el notario. Excelente. Ya hablaremos luego. Carl Ballonberger está aquí. Te digo a ese. Chase no iba a venir. En el último minuto me dijeron que si eso será bueno o malo. ¿Cómo va a ser malo si aún no te he visto? Estás preciosa. Gracias. ¿Qué te ha pasado en la frente? Fue un pájaro o una paloma chocó conmigo. Ahora mismo lo arreglo. Hola. ¿Qué tal? Emma. Me alegro de verla. Hola, Judy. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola. Acabábamos de salir cuando, ¡bam!, vi su foto en un enorme autobús. ¡Oh! ¿De dónde las tartas? Me sentí tan tonta que fui a comprar su libro inmediatamente. No, eso no era necesario. Y luego, en el hotel, estuve leyendo sus sensatas observaciones y sus juicios clínicos sobre... ¿Y eso es bueno? ¡Oh! Seguro que hay quien los encuentra muy útiles. Pero me sorprendió que una romántica incurable pudiera ofrecer consejos tan prácticos. ¿Yo, romántica? ¡Oh, sí! Usted, romántica incurable. Pero déjeme acabar. Verá. Mi marido Carl entró en la habitación y encima del periódico había una invitación para esta fiesta de presentación. ¿A qué es asombroso? Al decir Carl, ¿quiere decir Carl Bollenbecker? ¡Bollenbecker! El mundo es un pañuelo, ¿verdad? Sí. Diminuto. De los bordados. De esos de adorno. He tenido que arrastrar a Carl por las orejas para venir. Ah, bueno. Es un libro de mujeres. No, no, no. No es eso. Carl es muy femenino. Solo que no le gusta relacionarse con gente cuya compañía piensa en liquidar. ¿Liquidar? ¿A quién? ¿A Richard? Sí, pero nosotros podemos arreglarlo. Después de esta fiesta, usted y Richard vendrán a cenar. Cuando Carl vea al hombre que yo vi, Libro Sabindon estará a salvo. Eso es increíblemente amable de su parte. Pero verá, Richard y yo tenemos planes y creo que deberíamos... Solo hay una cosa que debe hacer en maestra era su prometido esta cena. Busque a Richard. Carl, espera. Mi marido la odia, pero ha salvado nuestro matrimonio. ¿Le importa? En absoluto. ¿A quién se lo dedico? ¡A Richard! Gracias. Hola. Oye, Emma. ¡Richard! Cariño. Sigue para la corriente, ¿vale? Bien. ¿Te acuerdas de Greta por el becker? Sí. Es lo de las tartas. Qué mundo más pequeño, ¿eh? Ínfimo. Y encoge día a día. Será por el efecto invernadero. Quiero presentarle a mi marido. Su marido es Carl, Carl Bolenbecker, del grupo Bolenbecker, que acaba de adquirir la editorial de Richard. Es decir, tuya. Y quiere liquidarte a Richard la editorial. Espera, ¿yo tengo una editorial? Sí. Y eres mi prometido. Así que concéntrate y pórtate bien, por favor. Ese es. Usted será el que moja la tarta. El mismo. Este es mi Richard. ¿No tiene trajes? En realidad es que vengo de entrenar al fútbol. ¿Juega al fútbol? Bueno, no soy Lucas Podolski. ¿Polonski? Bueno, nadie puede ser Podolski. Juega en mi equipo y es un auténtico dolor de cabeza. Pero es un genio. Caray. ¿El Bayern de Múnich es suyo? ¿Y por qué no usa más a Klose en la defensa? Está totalmente infrautilizado. Eso le digo yo a ese estúpido entrenador. A Klinsmann, échelo. ¿Estamos de acuerdo? Disculpe, señor Bolenbecker. Me llamo... ¡Ya no sé! ¡Ah, perdonen! Nos pellizcamos desde pequeñitos. Este es mi hermano, Carl. ¿También se llama Carl? ¡Qué mundo tan pequeño! Sí, mínimo. Un puntito. Y este es mi hermano, mi hermanito, el pequeño. Aunque no es pequeño. Es grande. Es mayor. Aunque no demasiado, Carl. A quien quiero muchísimo, de verdad. ¿Qué pasa, cuñado? Ah, perdono. De repente me ha entrado una sed. Carl. 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 Este es Carl Bolenbecker y yo soy Greta, su mujer. Y tu hermana nos ha cautivado. Al igual que su sincero prometido, que parece ver algo malo en todos los jugadores de la Bundesliga. ¡Ah! ¡Menos en Podolski! ¡Menos en Podolski! Oye, tú pareces inglés, pero tu hermana... Sí, es increíble, ¿verdad? Me prestará en un segundo. Un pellizco. ¿Quién es ese tío que se hace pasar para mí? Puedo explicártelo todo. ¿Y que lleva pantalones de chance? Es Sullivan. Cielo, ¿cómo es compulsivamente? No, no, continúa. Anoche no fui a casa de mi padre. Estuve con Sullivan. No con él, con él. Estaba borracha en su apartamento. Eso suena fatal. Lo sé, pero te aseguro que estaba vestida. Aparte de eso, no estoy muy segura de nada. Excepto de que hoy me ha traído los papeles. Cuando yo iba a probar las tartas, donde tú no has ido, porque estabas muy ocupado. ¡Véalo de los Gorenbecker! ¡Acelera! Bien, pues, donde las tartas. Había una señora muy dulce y ella ha creído que Sullivan era mi prometido. Y yo no quería decepcionarla. Pero esa señora no era solo dulce. Era la señora de Bollenbecker. Y yo no lo sabía. Bueno, pues ahora ya lo sabes. Sí, sí, lo sé. Pero entonces no habría dejado que ese asunto continuara. Pero el caso es que ha continuado. Hasta que todo el mundo se ha encariñado con él. Sobre todo la señora Bollenbecker. Especialmente cuando ha cantado. ¿Es cantante? No, no, no. Es bombero. Cariño, ¿seguro que quieres comerte eso? Sí, sí que quiero. ¿Pero qué está haciendo él aquí? Bueno, parece que me traía los papeles de la notaría. Pero entonces le ha visto la señora Bollenbecker. Claro, yo soy herma Loida. Así que ese es mi prometido. Yo soy tu hermanito, Cariño. Oh, cielo. Lo siento en el alma. Anda, mira. Hay tacitas. Oye, Emma. Solo he entendido la mitad de lo que has contado, pero esto parece algo que puede explicarse fácilmente. Así que antes de que destroce lo que queda de mi reputación, voy a salir ahí. No, no, no. No lo hagas. Ese hombre va a exterminarse. ¿Qué? No hay cálidos a Dinton y no exterminar. Cepillarse. No, liquidar. Eso, ¿verdad? Sí. Venderla a pedacitos. Te saldo. Saldo por la función. Por eso Carl no iba a venir. Pero ha venido. Porque su mujer le ha hecho venir. Le ha hecho venir para presentarte. Oh, mira. Parece que empiezas a caerle bien. ¿Está bien? Vale. Déjame pensar. Ese hombre compra tantas empresas que puede pasar un año antes de que volvamos a vernos. Así que habrá que aguantar esto. Además, solo serán unos minutos, ¿verdad? Y la cena. De hoy. Ha sido idea de la señora para que Carl como quiera... Bueno, a ti, un poco más. Se ha ido. ¿Carl? No, Sullivan, se ha ido. Pero, ¿y la cena? ¡Yo qué sé! ¿A qué iré? Es que Sullivan no está aquí. No creo que quepa ahí. Ahora no, Marcy. Busca a la leona que hay en ti. Vaya, ¿has leído mi libro? Señor Sullivan, soy en Maloy. Escuche. Mi carrera entera y también mi matrimonio están en juego. Y le necesito. De verdad, le necesito. Esta noche. ¿Dónde pasaréis el fin de semana? En nuestra casa de campo. Carl, tu coche va en Carl. La capicería es preciosa. ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí que lo es. ¿Diga? Sí, sí está ahí. Y uy por Dios, si no está. Uy por Dios. No exageres. ¿Que te ha atropellado un taxi? Eso es, bonito detalle. ¿Pero en qué hospital estás? Ahora mismo voy. Dice que le han atropellado. ¿A quién han atropellado? ¿Quién es ese? ¿Ese es Sullivan? Oh, solo es un tobillo. ¿Y estás bien? ¿Seguro? ¿Qué pasa? Es Carl, es que un taxi le ha pasado por el pie. Sí. ¿Ese Carl no para? Tómate un cacao caliente. Adiós, cielo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Richard, empezaba a pensar que un hombre que deja a su prometida desatendida tanto tiempo no podía ser tan encantador como me había parecido. Pero, no importa, por favor, únete a nosotros. Carl, sé muy bien lo importante que es esta cena para mi futuro con el grupo Polenbecker. Pero, verás, tenía una reunión familiar. Y en mi mundo, la familia es lo primero. Así que solo vengo para invitaros a una fiesta. Creo que os divertiréis. Por la familia. Por encima de tu familia. Por la familia. Por la familia. ¡Mamá! ¡Seguro! ¿Estas bien si las tienes? Amigo mío. Cuánta gente hay en tus panayaras. Está bien, ¿eh? ¿Quiénes son todos esos blancos? Unos que se dan con la bomba. ¿También esa? Esa viene con mi padre. Bienvenida, Emma. Bienvenida. ¡Om! ¡Om! ¡Udhutyan jatavidasam devam citram devanam budagadhanikam! ¡Yagano pavitam paramam pavitram! ¡Prajapa teriyat sahajam purastat! ¡Ayushyam agram patimuncha subram! ¡Yagano pavitam paramam astutilla! Adoro a mi marido, pero ronca. Hola, Sabina. No hay quien duerme con esa ruida. Mi marido ronca todo el tiempo y le pego. Estás preciosa. ¿Por qué ronca? Busquen los mensajes secretos en sus tatuajes, señoras. Forma parte de la tradición. Cuando los matrimonios eran concertados, el novio estudiaba las pinturas del cuerpo de su novia la noche de bodas en busca de sus iniciales. ¡Qué travieso! ¡Gracias! 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 ¿Te he dado ya las gracias? Sí, de nada. No eres la persona que yo creía, Patrick Sullivan. Lo mismo digo, doctor Aaron. No puedo. Tengo que llenar. Wilder, soy yo. ¿Puedes venir a recogerme? 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 Hola. Hola. ¿Tienes cerveza? Has estado muy bien hoy. Gracias. Tienes que contárselo, tío. A las tías les va la sinceridad. Vale. Buenas noches. ¿En serio, Wilder, qué estoy haciendo? Corredeando por Queens en mitad de la noche, colándome en un bar mitzvah hindú dos semanas antes de mi boda con el hombre que es técnicamente mi marido. Pues ni idea. ¿Te apetece otra? Gracias. He puesto un huevo de más. Gracias, papi. Ojalá estuviera aquí, mamá. Sí, ojalá. Ella sabría qué decirte exactamente. Tú no lo haces mal, la verdad. Y sigues haciendo un gran desayuno. Estoy de acuerdo. Y también hace unos batidos de vinos. ¿Hay tiempo para uno? Eh, no. Lauren, esta es en... ¡Emma! ¡Dios mío! Mi madre te adora. Yo también oiría tu programa, pero es que no tengo radio. Y, por cierto, ¿hay algún supermercado cerca con sección de electrodomésticos? No. Hay un Toys R Us. Tal vez tengan algo para ella. Me encantará. Wilder, hasta la vista. Ah, discúlpanos un momento. Oye, ¿te pasa algo, hija? No, 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 nada. Es que llego tarde y he quedado con Richard, así que... No te precipites sacando conclusiones, ¿vale? No. Gracias por el desayuno. Siento no poder quedarme a probar ese batido. Tú no lo sabes todo de todo el mundo, que lo sepas. No. Pero hay cosas que nunca cambian y... El coche ya está aquí. Esta vez te equivocas de medio a medio. ¿De verdad? Adiós, Wilder. Adiós, cielo. Papi te quiere igualmente, pase lo que pase. El blanco pelota de golf tiene estilo, pero no es muy original. Aunque no es tan común como este blanco cáscara de huevo, que es seguro, pero me parece demasiado aburrido. Y verás, el blanco nieve es más osado, pero tal vez sea demasiado atrevido. No sé yo, a mí todos me parecen iguales. ¿En qué sentido? ¿En que todos son blancos? Sí, pero distintos, o sea, muy distintos. Es que no vas a preguntarme por lo de anoche. Bueno, imagino que iría bastante bien. El grupo Valenbecker ha renovado mi contrato por cinco años más gracias a ti. Ahora solo tenemos que entregar sus papeles y dejaremos atrás todo esto. Anda, verás. No tengo los papeles. ¿Qué está ocurriendo? No lo sé. Me los trajo a la firma de libros y en algún momento entre la cena y el Upanayana... Es un bar mitzvah, no preguntes. Se me perdieron. Tranquila. Los llevaba en la mano. Tranquila. Y eso es muy raro en mí. Tranquila. Desde ahora yo me ocuparé de todo. Una mentirijilla sin malicia sigue siendo una mentira. Tal vez sea una falsedad más sutil, pero cualquiera puede verla delimitada. ¿Está diciendo que debo decirle la verdad? Lo que digo es que una media verdad de color crema tirando a hueso con acabado mate puede terminar erosionando los cimientos de tu relación. Sé que usted va a casarse pronto, ¿verdad? Sí. Así es. Su prometido es muy afortunado teniéndola a usted para impedir que déje de ser sincero. Los dos tenemos suerte. ¡Cuñado! No sabría que jugaras. Cortemos el rayo, ¿quieres? Soy Richard. Richard Braxton, como ya sabes. Patrick Sullivan, como ya sabes. Bueno, somos casi familia. Te has portado como un auténtico caballero en una situación muy rara. Emma dice que me hiciste un gran favor anoche. Te lo agradezco. Fue divertido. Me temo que he de hacer de aguaciestas y pedirte sus papeles para seguir cada uno en nuestro camino. Dile a Emma que se los llevaré a su oficina. No, de eso ni hablar. ¿Y eso por qué? Porque ella y yo tenemos una vida juntos que no te incluye a ti y quiero que siga siendo así. Así que te pido de hombre a hombre que no la veas, la llames, le mandes mensajes. Yo no mando mensajes. Pues a alguien de tu círculo parece dársele bien la tecnología. ¿De qué hablas? Cuanto más pienso en ese error informático del que habla Emma, menos accidental me parece. Tú no serás muy bueno con la alta tecnología, pero se te ocurre a alguien cercano a ti que pudiera haber hecho eso. No se me ocurre a nadie, ¿no? Pues yo estoy decidido a averiguar quién lo hizo. Eso, 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 eso. No se me ocurre a nadie, no se me ocurre a nadie, no se me ocurre a nadie. No se me ocurre a nadie, no tener una relación real. ¿Cómo estás discutiendo y somos más adecuados que más detrás de mí? ¿Por qué? Sé lo que me vas a contar. Tus amigas piensan que está muy bien. ¿De acuerdo? Sí, te lo he dicho. Te comprendo perfectamente. Y yo también lo he sentido. De bien y de bien, todos lo hemos sentido. Exacto. Es lo que me digan. Tienes que preguntarte. Escucha este mensaje, ¿vale? Una mujer guapa, inteligente, con éxito, no puede vivir solo de besos. ¿También creas que la química tiene algo que ver con la amistad? Por favor, echen un vistazo a los test de compatibilidad de mi libro, capítulo 7, que resultará ilustrándolos. Gracias, doctora. Gracias a ti por llamar. Hola, ¿estás en antena? Yo también estoy leyendo su libro, doctora Lloyd. ¿Lo llamaría usted libro de autoayuda o es un término ofensivo? No, en absoluto. ¿Y a quién ayuda exactamente? Bueno, yo... Verá, el caso es que aún no he llegado a la parte que ayuda. Puede que lea muy despacio. No, es que no te dice cómo encontrar a alguien a quien amar, ni cómo conseguir que alguien a quien amas te ame. Solo te dice lo que tiene de malo la persona a la que amas. Y eso, para mí, no te ayuda a nada. Bueno, puede que no haya nacido usted para la persona para la que cree haber nacido. ¿No ha pensado en eso? ¿Qué se cree usted que sabe sobre mí para poder decir eso? Yo no sé nada de usted. Desde luego que no. Así es, no lo sé. Pero ya que he llamado, le daré un buen consejo. Puede que en lugar de culpar a otros por sus problemas, debería usted mirarse en el espejo. Estoy viendo ante mí mi problema. Pues, deje de llenar el espejo de Bao. Muy bonita. ¿Acabas de colgar a un oyente? No, 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 no he colgado a ningún oyente. No, hola. Oiga, oiga. Creo que se ha cortado. Debe de ser su móvil, ya sabéis cómo son. Bueno, gracias a ese oyente por llamar y estaré con vosotros mañana para otro amor real con la doctora Emma Lloyd. ¿Estás loco? ¿Cómo te atreves a venir a mi trabajo a gastarme, bro? Estaba ojeando este libro y resulta que está tan lleno de gilipolleces que pensé que debía llamar y decirlo. No me digas que has comprado mi libro. No, lo robé de tu fiesta, disculpe. Lo robaste, cómo no. Sí, y hasta ha hecho tu test de compatibilidad. ¿Sí? ¿Y cómo te ha ido? Bueno, según esto, mi estilo de vida es totalmente incompatible con la clase de imbécil capaz de comprar o escribir un libro así. Esa es lo que dice todo. Departamento de bomberos, señoras y señores, es un asunto oficial. Por favor, salgan del ascensor. Vamos, señoras, señor. Gracias. ¿Pero qué haces? ¿Inadecuado? ¿De verdad es eso lo que piensas de mí? No pienso en ti. ¿Quieres ver algo inadecuado? ¡Eh, seguridad! ¿Qué pasa con los ascensores? Tranquilo, tranquilo. A mi mujer le encanta su programa. Vamos, reparto. Vamos, pasa. Yo no consigo ni que me sujeten la puerta del ascensor. ¡Lárquese! ¡Hola! ¿Quieres ajustar el foco? A ver si cojo un primer plano. Quieto, ahí está. Bueno, ya está bien, ¿eh? Disculpe, señor, doctora, doctora. Pero déjalo. Pero, ¿por qué sí? Tengo que pedirles que paren lo que están haciendo y bajen al vestíbulo inmediatamente. Paren y déjenlo, por favor. Lo siento mucho. ¿Qué parte exactamente? Haberte besado. Oh, es que me has cogido. Nos hemos dejado llevar. Hemos perdido el juicio. Voy a casarme. Ya. ¿Le quieres? Solo lo pregunto porque, como soy tu marido y tú mi mujer, siento un gran interés en que seas feliz. Yo quiero ser feliz. ¿Tú no? ¿Qué es la felicidad? A ver. No lo sé. Dímelo tú, que eres la escritora. Creo que no lo sé. Patrick. Me ha gustado estar casado contigo. Lo mismo digo. Gracias. Adiós, Emma. Adiós, Emma. Siento llegar tarde. Siempre soy puntual Tranquila, no importa Cuando he llegado he dicho que trajera las copas al cabo de diez minutos y... Mira, ya ha acertado No sabes el día que llevo En realidad sí que lo sé He oído tu programa Era Sullivan, supongo Sí, pero lo bueno es... Que tengo los papeles Todos menos la página 126, aunque seguro que anda por ahí No volveremos a verle ¿Y por qué no pareces feliz? Lo soy Bueno, traigo algo que te alegrará Harry Winston ha acabado nuestras alianzas ¿Quieres verlas? Vaya Sí, el círculo de la eternidad ha salido bien No La mía está mal ¿De qué estás hablando? Es perfecta Pone si quiero, si quiero, si quiero No, si coma, quiero Oye, Emma Creo que estás bajo un estrés tremendo No es el estrés, Richard Es que no sé Estoy muy confusa Pues yo no estoy confuso Sé exactamente lo que quiero Y creo que tú y yo somos el equipo perfecto No lo he dudado en ningún momento Pero no pienso convencerte de que te cases conmigo Así que te sugiero que te tomes unos días para decidir lo que quieres De hecho, ¿por qué no empiezas a pensar ahora mismo? Richard Sí, lo pasamos muy bien Tenía buena conversación Era muy amable y gracioso Pero no sé, le faltaba algo No había... ¿Chispa? Exacto Ya, oyente Te diré algo sobre las chispas Las chispas producen fuego Y el fuego puede dejarte sin casa, ¿no? Así que si sigues buscando a alguien que tenga chispa Es seguro que te quemarás Confía en mí, ¿vale? ¡Wilder! ¡Qué hambre! ¡Wilder! ¡Tu novia se ha puesto mi bata! En realidad... Es la hija de su novia la que se la ha puesto Hola, Emma ¿Tú no eres...? ¿Y a qué viene tanto secreto? Bueno, yo quería decírtelo Pero tu padre creyó que no contratarías mi Katherine De saber que salía con él ¿Salir? ¿Así lo llamas? O eso, o esto es un truco tuyo Para librarte de pagar mi factura Vales hasta el último centavo Ya estás otra vez diciendo la frase perfecta Así que lleváis juntos casi un año, ¿eh? ¿Por qué no me lo has dicho? Ha habido tantas mujeres a lo largo de los años Es que creí que sería mejor no decir nada Hasta que estuviéramos seguros ¿Y lo estamos? Pues no sé yo No puedo ni acordarme de todas las cosas Que he malinterpretado Lo siento Papá Nunca te lo he preguntado, pero... ¿Qué te parece, Richard? ¿Te gusta? Claro, cielo ¿Qué va a disgustarme de él? Es... Perfecto, ¿no es así? Eso es un cumplido No necesitas mi opinión Yo nunca te he dicho cómo vivir Ni con quién salir Eso siempre ha sido cosa tuya, ¿verdad? ¿Y si estuviera perdiendo pie en las cosas mías Y te pidiera una segunda opinión? Bueno... Creo que Richard es... Una apuesta segura ¿Vale? Es justo la clase de hombre A la que siempre te has acercado Y lo que aconsejas a las demás Que... Persigan No es así Probablemente es la clase de hombre Que deseas al tener un padre como yo Oye, cielo, verás Yo he cometido Muchos errores en mi vida Y algunos enormes Pero sin ellos No habría sido capaz De reconocer el amor auténtico Cuando llegó No tienes por qué tener razón Todo el tiempo ¿Sabes? No está mal cometer un par de errores Hola, mujer ¿Qué tal? Ven, estás empapada Pase Siéntate Pase No veo que comas ¡Silencio! Es que no veis que ella no ha venido a comer Ni a ver en la tele Ni a charlar Ha venido a por el hombre al que ama Y vosotros venga a parlotear Y a come, come Os interponéis en el camino Del amor verdadero ¡Dejad la paso! Suba las escaleras Dos pisos ¿Qué? Sí, llueve Pensé que tendrías el día libre Pasa Dame Deja que te traigan O pase acá ¿Patrick? ¿Sí? Creo que he anulado mi boda Inma Tengo que decirte algo ¿Qué? Puede esperar No No Ya Bueno No No Amén. ¿Cómo va ese desayuno? Estupendamente. Tomaremos pastadas. Ya, buen bebida. La doctora Amor se casa. Anuncio de boda de Sofía de Chaco y Patrick Sullivan. Sábado 20 de enero a las 3 de la tarde. ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Que eres un acosador chiflado? No, Enma. No es lo que tú crees. Enma. Enma. Enma, espera. No puedo creerlo. He visto la invitación. ¿Estás casado? No, no. No estoy casado. Mentiroso. No te acerques a mí. Enma. Enma, ¿puedo explicarlo? ¿Sí? ¿Qué? ¿Que no hubo ningún accidente? ¿Ningún error? No, tú. Tú eres el error. Me investigaste. Invadiste mi vida. Invadiste mi intimidad. Destrozaste mi relación. Casi cancelo mi boda por ti. Confiaba en ti. Me he acostado contigo. ¿Que eres tú una especie, una especie de maestro de las estafas o un fan chiflado? No te lo tengas tan creído. Ay, Dios mío, ¿qué he hecho? Richard me advirtió sobre ti. Yo advierto a las mujeres sobre los tíos como tú a diario. Soy peor que a mis oyentes. Gracias. ¿Puedo enseñarte algo? Por favor. ¿La conoces? No, no la conozco. No, claro. Ven. Esa es Sofía. La de esta usted invitado a la boda de Patrick Thomas Sullivan y Sofía Aurelia María Chachagua. Es dominicana. Nos conocimos en el trabajo. Por poco vuela el edificio puliéndose esas larguísimas uñas que tiene. La bajé en brazos, quince pisos y estuve junto a su cama en el hospital hasta que despertó. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? ¿No he mencionado que ella siempre oía tu programa? Lo escuchaba a diario. De hecho, un día te llamó. Probablemente no te acordarás. No, así es. Le dijiste que cancelara la boda a Emma. Patrick, yo... A alguien que no conoces, de quien ni siquiera te acuerdas y cambiaste su vida y la mía para siempre. Quería darte una lección por eso. Quería que supieras lo que es sentir que te arrebatan toda tu vida. Quería hacerte bajar de tu pedestal. Lo has hecho. Emma, yo... Adiós, Patrick. Emma. 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 Es precioso. Empezaba a pensar que es demasiado grande para mí si no estás tú. ¿Estás conmigo? ¿Aún quieres casarte? Sí quiero. Sí quiero. Sí quiero. Como muchos ya sabéis, me caso mañana. Todo el mundo me pregunta si estoy nerviosa. Pues no. Tengo los ojos abiertos. Si lo que veo es, no al hombre de mis sueños, sino al hombre de mi realidad. Y es quien dice ser. Y está donde debe estar. Si hay que cerrar los ojos, coger aliento y saltar al vacío, intentemos hacerlo con una buena red debajo. Hay toda una generación de hombres y mujeres desgraciados que vagan por Nueva York en busca del santo grial. De una pareja de ensueño. Y a menos que aprendan cuál es la diferencia entre el amor romántico y el amor real, su búsqueda se convertirá en una cruzada, una misión eterna en vado, la búsqueda de algo inexistente. Eso es todo. Hasta la próxima. Tienes que cuestionártelo seriamente. Las parejas no deberían tener que ocultarse nada. Si juegas con juego, seguro que te quedas. ¿Es responsable? ¿Es fiado? No te fíes, no vaya a ser que te líes. Te proporciona un universo estable. El amor real, hay que ganárselo. No dárselo. Deja de obsesionarte con esa antigua novia, ¿vale? Vale. Eso es. Siguiente llamada. Una dura decisión. ¿No es verdad? Bueno, amiga, ahora cuelga, ¿vale? Siguiente llamada. No hagas eso. Oye, confía en mí, ¿vale? Ya. Bueno, no lo sé. ¿Pero qué quieres que diga? El amor real es solo una teoría, ¿no? Sí, una teoría, ¿cierto? Pero basada en diez años de investigaciones y estudios, de análisis sociológicos, psicosexuales y estadísticos, de hombres y mujeres y de sus relaciones, ¿de acuerdo? Sí, vale, pero ¿y si se equivoca? ¿Hola? ¿Sigue ahí? Pasa esa. Tiene otra en espera. Créeme, tiene que oír esta. Son mi cuarto y estáis escuchando amor real. Conmigo, la doctora Emma Loy. Sí, tenemos tiempo para otra llamada y aquí está. Patrick de Astoria. Patrick de Astoria. ¿De verdad? ¿Por qué? Por un segundo creí que no iban a pasarme contigo. Hay miles de personas escuchando, Patrick de Astoria. No perdamos su tiempo. ¿En qué puedo ayudarte? De acuerdo. Hay una chica de la que me estoy enamorando. De la que me he enamorado. Y, bueno, el caso es que ella se casa mañana. Y si es eso lo que quiere de verdad, pues me alegro por ella. Eres muy generoso de tu parte, Patrick de Astoria. Pero hay otra cosa que ella no sabe. Apenas nos queda tiempo, Patrick. El caso es que no le he dicho lo que ella no sabe. Vamos. Es que la quiero. Verá yo, cuando la miro, veo toda mi vida. He pensado que ella debería saberlo. Me temo que no tenemos más tiempo. ¿Qué? Se despide la doctora Emma Loy. ¿Estáis escuchando a Borrell? ¿A dónde va? Te temla. Ponte tú. Está bien. A ver, tenemos a Chuck por la línea 4 que busca a su media naranja. Y a María por la 2 a la que han dejado. Bien, Chuck. Sí. Y buenas noches a María. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo estás, María? ¿Y bien? ¿De verdad te gusta? Perfecta. Esta es perfecta. Estoy hecha polvo. Vaya una respuesta curiosa. ¿Oíste el programa de anoche? Sí. Él me quiere. Ya lo sé. Lo saben en tres estados enteros. Ha llegado el coche. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, para empezar, despedir a esa. Lo he oído. Es como una hermanita que te espía. Lo que siempre quisiste, ¿eh? Sí, lo quería, ¿verdad? Pero solo estábamos tú y yo. No lo hicimos tan mal, ¿verdad? Éramos un desastre. Sí, lo éramos. Pero veo que la historia se repite. Sí. ¿Sabes? Para haber esperado tanto para casarse con mi hija, se retrasa demasiado, ¿no crees? ¿Sabes cómo sé que te quiero? ¿Cómo? Porque nada en este mundo me haría arrastrarte hasta el altar otra vez. No, mejor no tentar a la suerte, ¿verdad? Voy a ver cómo le va a Emma. Avísame cuando llegue. Quítamelo más y esté atorcido. Déjame a mí. Veréis, esto se pone así. Y luego... Esto aquí. Mirad qué novia. No puedo hacerlo. Perdón, señoras, ¿me conceden un momento? Richard. Esta es... muy guapa. Parece algo tonto, ¿no? Yo con este vestido, el velo, las damas de honor, me parece estar en una obra de teatro. ¿No pareces tonta? Pues tú estás... lo contrario de tonto y extraordinariamente apuesto. siento llegar tarde. He tenido que volver al centro a traerte una cosa. Has olvidado ir al registro. Bueno, ya deberías saber que no suele olvidárseme nada. No, ya lo sé. Desde que me diste los papeles, fui temorando en entregarlos. ¿Por qué crees que has ido? Te quiero, Emma. Pero sé reconocer una derrota. ¿De qué pediste que nos casáramos hace mucho tiempo? Puede que se nos pasara el momento. Si te casas conmigo hoy, siempre estarías mirando hacia atrás. Nunca serías totalmente feliz. Y yo quiero que seas feliz. No aguanto esto. Tranquila. Richard. Todo saldrá bien. Ahora solo tenemos que escapar de esos de ahí fuera. Sí, claro. Yo me encargaré. ¿De verdad? No, de mentira. Esta vez preocúpate. No se me ocurre nada. Ven, ayúdame a subir. Dame esa tela. Espera que yo haya salido. ¿Quieres? Tal vez vuelva a necesitar. Voy a ponerme este traje. Richard. ¡Vamos! Oye, ya sé que está fuera de vuestro distrito, pero el caso es que vuestra unidad ha sido solicitada. ¿No te vas a venir? ¿Cómo estás? ¡Tengo que hablar contigo! ¿Podrías haberme llamado? ¿Bueno? ¿Qué pasa? Esto. De pequeña me costaba mucho creer en los finales felices. La heroína siempre parecía cabalgar hacia la puesta de sol con el que a mí me parecía el hombre equivocado. Un día mi padre me encontró llorando. Estaba viendo la dama y el vagabundo y me preguntó qué me pasaba. Y yo le dije, papá, esa pareja de perros no tiene la menor oportunidad. No puede salir bien. No tienen nada en común. Después de que la peli acabe, se separarán y acabarán con el corazón roto. Él me dio un abrazo y me dijo, Emma, a veces cuando estás enamorado, no importa nada más. ¿Quiere decir que deberíamos fugarnos juntos? Oiga, ¿está usted loca? ¿Tiene edad para ser su madre? Espera que acabe el instituto y no nos... ¿Qué es eso? Buenos días, señora. Dijiste que te portarías como tú sabes. Es que no sé cómo lo haces. ¡Esta gente me vuelve loco! No volverá a pasar. ¿Por dónde iba? Ya no me importa lo que escuche. Ya. Creo que no comprendí las palabras de mi padre hasta mucho después. Uno tiene que aprender esas cosas por sí mismo. Pero ya basta de hablar de mí. Es y cuarto. Y oigamos unas palabras de nuestro patrocinador. Soy la doctora Emma Lloyd. Y estáis oyendo amor real. No os marchéis. Hay más cosas en la vida que la comida. ¿No tienes que bajar ningún gato del árbol? Eso solo pasa en los dibujos animados, señora Sullivan, como usted sabe. Lo sé muy bien, señor Sullivan. ¿En qué puedo ayudarle? Qué sé yo. Solo pasaba por el barrio y he decidido subir a saludar. ¿Por qué no sales un segundo? No puedo moverme de la mesa. Tengo que... Que esperen un segundo. Levántate y ven hacia mí. Tú no has venido a verme a mí, ¿verdad? Claro que sí. De acuerdo. De acuerdo. Volvemos en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Soy la doctora Emma Lloyd y estamos de vuelta con amor real. Susi, buenos días. Estás en antena. Estás en antena. Estás en antena. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!